Muchas gracias, presidenta. Consejero, la pediatría de atención primaria está en una situación crítica y no solo por la falta de profesionales. Hoy vamos a hablar del área de la gerencia de atención primaria de León, pero podríamos estar hablando de cualquiera de las otras de nuestra comunidad. Y voy a hacer un rápido repaso. Palomera está dotada de tres pediatras, dos de equipo y uno de área. Desde mediados de octubre dos de los pediatras estaban de baja, se acumuló al tercero, llegamos al récord de que un pediatra atendía a 3.000 niños hasta que se rompió el pediatra y se quedó también de baja. La Bañeza, perdón, Astorga, Astorga 2, pediatra en excedencia desde hace bastantes meses, incluso puede ser más de un año sin ser sustituido. Aguado 1, durante cinco meses una pediatra estuvo sustituyendo a otras dos. Eras, en este caso solamente hay una que no está y sustituida entre cuatro. Bañeza, vamos a estar próximamente en la misma situación. Y ya no le digo, mire, Navatejera y Villaubispo. Hace años se prometió que iban a ir un pediatra a cada uno de los centros, que se iban a desplazar. Los niños que fueron objeto de esa promesa en estos momentos ya están en la universidad. Mire, el sistema de cobertura ha sido natural el de la acumulación de cupos. Eso ha originado un cansancio en los profesionales, una acumulación y eso evidentemente tiene efectos sobre la asistencia sanitaria, sobre todo si lo sumamos al tema de las guardias, a que cada vez hay menos pediatras que tienen que hacer un número mayor de guardias. ¿Cuál es la situación de la pediatría en la atención primaria de León? Gracias. Para contestar, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues después de describir la situación, me pregunta por la situación. Lo que usted ha señalado es bastante cercano a la realidad. En este momento le puedo decir que en la atención primaria de León hay 35 puestos de pediatra. 24 de ellos pediatras de equipo y 11 pediatras de área. Y en esta mañana había tres plazas que no hemos podido cubrir por ausencia de pediatras. Esa es, de alguna manera, la realidad. Es una realidad que, como sabe usted, no es específica de León, también lo ha señalado, ni de Castilla y León. De hecho, hay un estudio preocupante, que es de la Sociedad Española de Pediatría, publicado en el mes de septiembre, que nos dice, y este dato coincide plenamente con la descripción que ha hecho usted en León, que el 8,4% de las plazas de pediatra de atención primaria no están cubiertas o están cubiertas por otros especialistas no pediatras. Pero es que la situación en España es del 25%. Hay comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, por ejemplo, tiene el 48% de las plazas de pediatra sin cubrir o atendidas por un médico de familia. O Baleares, el 48%, Castilla-La Mancha el 41%. Un problema sobre el que estamos trabajando. Con medidas organizativas de distinto tipo, que si quiere después le puedo intentar concretar en función de lo que me plantea a continuación. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Mitadiel Martínez. Consejero, permítame, pero veo resignación en su respuesta. Es decir, como no hay pediatras, no podemos hacer nada. Mire, hace pocos meses le pregunté o le planteé la posibilidad de que el norte de Palencia se cubriese con efectivos del hospital. ¿De verdad que no se pueden plantear el que los hospitales apoyen en determinadas situaciones a la pediatría de atención primaria? Me dijo usted, no es posible porque legalmente hay muchísimas dificultades. Pues que se remuevan los obstáculos legales. Si tenemos unos… Mire, no pasa en ninguna otra comunidad. Es que nuestra categoría de pediatras es la misma en primaria que en atención especializada. Esto tiene efectos negativos, pero también tiene que tener algún efecto positivo. Fusionamos las áreas. Bueno, hagamos algo para que la pediatría hospitalaria pueda apoyar. Porque es que se da la paradoja en algunas de nuestras áreas de que hay pediatras que ven tres o como mucho cinco pacientes, cuando hay otros que están viendo cincuenta o sesenta. Y claro, cuando se ven cincuenta o sesenta pasan cosas. Pasan cosas, sobre todo si uno está cansado. Y es que se pueden escapar. Por lo tanto, lo que le estoy planteando no es una solución fácil. Es una solución difícil. Pero desde luego es preferible una solución difícil. Señor Mitadiel, termine. Acabo, presidenta. A la resignación de decir no tenemos pediatra, no podemos hacer nada. Para un turno de duplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Yo no me resigno, señor Mitadiel. A lo mejor lo ha adocido usted de mi tono. Ese que de vez en cuando hace en referencia. Pero yo no me resigno. Fíjese, en estos últimos años ya hemos tomado algunas decisiones. Por ejemplo, incrementar nuestra capacidad docente para formar pediatras y llevar al máximo esa capacidad. En este momento en Castilla y León hay 24 plazas acreditadas para formar pediatras y llevamos varios años llevándolo al límite, convocando las 24 plazas. En los cinco hospitales grandes, el mayor número de mires que se incorporan cada año son mires residentes de pediatría. En segundo lugar, usted plantea algunas soluciones que ya hemos ensayado en algunos casos. No crea que me resigno. Desde el hospital del Río Ortega, desde el hospital de Burgos o incluso desde el hospital de León para el apoyo al Bierzo. Y también lo estamos haciendo desde alguno de los hospitales hacia la atención primaria. Y no es algo que desechemos en el caso del hospital de León. Lo que pasa es que cada hospital es un mundo, cada servicio de pediatría tiene unas características y es necesario esto tenerlo bien arbitrado y bien negociado con los propios pediatras. La solución es complicada porque cuando faltan profesionales es muy difícil la respuesta inmediata. Pero desde luego, le puedo decir que lo estamos trabajando, lo estamos haciendo y encontraremos nuevas soluciones para el caso de Matt.